This is the remix Traje sin ropa interior Traje sin ropa interior Me dice que quiere peligro Que se lo hagan el aventador Ay, la nene cara le gusta ser mala Hasta el que la señala la quiere envolver Ella to' le resbala a ninguna la iguala Somos de perro y no nos dejamos joder Cógelo easy Pégate Pégate Así Déjate Easy No la pongas tan difícil Esto es easy Esto es fácil Pégate Así Pégate Esto es easy No la pongas tan difícil Esto es easy Esto es fácil El role me dijo el tiempo de perreo La gata, la máquina, el bellaqueo Yo no jangueo con todos estos falseros Fue que me acostumbré en la cuenta a ver los 9-0 Y si soy el baby de la Missy Están mordidos porque los tenemos en crisis Iban a cien pero los paseo en bici Yo soy la D de ustedes solo son la Yeezy Dímelo Ay cambiando el flow siento que vuelo Jejeje Es bien ni yo soltero Siempre ando con prisa nunca lo espero Si eres número uno cabro pues yo soy el cero Vamos pa' la gata pónsela pesa' Hey, cien botella y no hay demás Se me puso traje sin partir la condena' Tu baby te soñando con que lo suya le da' Coge lo Yeezy Pégate Pégate Así Déjate Easy No la pongas tan difícil Esto es easy Esto es fácil Esto es fácil Pégate Pégate Así Pégate Esto es easy No la pongas tan difícil Esto es easy Esto es fácil Oso Tú me dices negro Es que sabe, sabe Cómo dice Tego Ella dice que está puesta pa'l tiroteo Y quiere portarse mal como en los videos Abre la puerta Yo corro con la cuenta ando con el oso Más caro que los cosos Tenemos gente Y la precio se siente Cabrón no no hablen de luz Tenemos la corriente Aquí lo que se fuma es Chris Como un criminal baby Tu catito visto completo de Old Navy Ese cuerpo tuyo te respeto Ahora tenemos roles y también AP Brillan los quilates El carro es mate La baby mando su ubicación Música pa'l yate Prende un bate La baby es loca con mi canción Siempre que la veo Ya la veo Anda con las amigas activa Doy esta puesta pa'l mismo sateo Ella se pegó y me decía Pégate 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 Así Déjate Dejate Dejate que estoy Easy No la pongas tan difícil Esto es easy Esto es fácil Pégate Pégate Así Dejate Dejate que estoy Easy No la pongas tan difícil Esto es easy Esto es fácil Oh, oh, oh Me sigue o no me sigue todavía This is the remix J.K.ley J.K.L.A.C.E. J.K.O.E. J.K.E. Corteo La presión Dima lo osu Dime los tie, tú sabes más. Directamente desde Nibiru, Ozuna y la presión. Kaiko, muy easy remix. Camionation, House of Haze, famous. Oye con esta, las babies son de nosotros. Y la calle es de nosotros, ¿me sigue? ¿Se junta? Doe. Si. Si.